Están que hay una figura oscura. No se mueve. Es el bibliotecario. Capítulo 3 Bajo el agua El paje diamante se deja caer sobre la hierba junto al bibliotecario. El bibliotecario tiene sangre en la cara y las manos. —¡Oh, no! —dice el paje. —Llego demasiado tarde. El paje mira a su alrededor. —¿Pero dónde está el libro? —pregunta. La armadura de diamante brilla con la luz. Se refleja en el rostro del bibliotecario. El bibliotecario respira de repente. De su boca se escapa un gemido débil. El bibliotecario se...